Hola amantes del fútbol, esto es Fifásticos al desnudo, donde desnudaremos al deporte. Y eso no tiene nada de malo. Hola a todos los amantes del fútbol, pues bien, este espacio Fifásticos al desnudo, vamos a hablar directamente del grano de fútbol, vamos a hablar de FIFA también, también vamos a hablar de chicas, que es lo que les gusta a todos en los programas de deportes, y también vamos a tener a los memes de la semana. Y bueno, los que no me conozcan, que no me han visto en torneos, hoy lo voy a 64, conozco a Rubén desde, pues desde que era un puberto, así de 15 años, yo le tenía que sacudir los mojos de la nariz. Los primeros dos torneos finales que llegó Cerecero, a un torneo, yo se los gané. Uno, me acuerdo, una remontada, ¿te acuerdas? Hasta la fecha les sigo ganando torneos, de hecho, la semana pasada le acabo de ganar un... ¿Cuál? De hecho, tú todavía estás... ¿Cómo se llama? Estás español, ¿verdad? Estoy bien. Está sangrando porque lo violé la semana pasada. No, estoy bien, este... No, pero fue churro, vamos a comprobarlo. Si quieres, te reto ahorita, terminamos. No, terminando los programas, vamos a terminar. ¿Te estoy retando? ¿Sí? ¿Va? Después de ese programa, un reto. Va. Sí. Va. Va. Ok, pues bien, vamos a hacer una noticia. Vamos a llegar al rincón, al fondo, donde está todo lo sucio del fútbol. Y no tiene nada de malo eso, ¿eh? De desnudos. Va a haber desnudos a veces, pero... En YouTube todo se puede, no está censurado. Exactamente, carajo. Podemos decir puto o penes, no sé. Ok, bueno, vamos a comenzar. ¡Comenzamos! Hola, pues vamos a empezar con el primer partido de la jornada, que fue el México contra... Ah, no, fue Guatemala contra México en la Copa Oro. ¿Y sí lo viste? Sí. ¿Sí o no? Me sigue ardiendo el estómago todavía, como una úlcera cuando veo ese partido. La verdad fue triste, nada de idea futbolística, de los bienes esperados, muy verticales. Sí, como que México ahorita ya no juega nada, solo parecen como retrasados mentales jugando ahí. Me gusta ver el Facebook, la neta, desde 1960 adelante, o sea, lo aburridísimo. A mí también me aburrió, estaba yo también, estaba, pues estaba nada más en el chat, en el celular. Lo que no me gustó mucho es lo de este Héctor Herrera, que... El HH. Ajá, es buenísimo el jugador, tal vez ahorita descansó mucho. ¿Cuánto tiene el que descansó? ¿Cuánto tiene? Si quieres le hablo, ¿no? ¿No tienes? A ver, te vamos a vaciarle. No tengo la fecha. Déjatelo. Héctor. Bueno, Héctor. ¿Qué? ¿Está? ¿Es su mamá? Ah, no, no está. Dile, dile Benji. Ah, Benji. Que le puedes hablar desde el cero al rato, ¿no? Héctor Herrera es un jugador bueno, da buenos pasos. Es nuestro Frank Rive. Toma buenas decisiones. Ah, es como Rive. Es como Rive. Y no sé qué pasa con México, la verdad. Estoy en shock, la verdad. Y también Miguel Herrera se tardó mucho en hacer el cambio. ¿Cuál fue el cambio que hizo? ¿Cómo se llamaba? Eh, fue, este, entró, entró, este, eh, lo tonto. Siempre quieren llegar con la misma jugada. Por la línea centro, por la línea centro, no hacen nada, no hacen matonas hacia atrás. Cuando juegan con selecciones grandes, como que hay merito, como lo que pasó con Holanda. Yo veo presión, eh, yo veo mucha presión. ¿De qué? ¿De Herrera? De, 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 se la tronitó el grupo, como si fuera varicela. Seguramente, sí, todos se ven como troncos, se ven como duros, o sea, no se ve que estén teniendo llegadas de, de foot. Entonces, vamos a ver las mejores jugadas, ¿no? Va, vamos con la... Mira, ay, 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 mamita. No, cae ese y se lo viene la noche. Cae ese y Miguel Herrera se hubiera puesto una soga al cuello, ya prácticamente lo hubieran... Se hubiera meado, yo creo. A ver, esa jugada. Mira, mira esa jugada. Esa fue, esa fue la jugada clave del partido. Aquí cuando México hubiera anotado gol, Guardao, Guardao tenía que haber... Hasta parado la pelota para definir. No, tenía que haber hecho un putazo ahí, ¡pum! Fue un punterazo, pero sin nada, galleta, no desayuno. Es Guatemala, por Dios, estamos en la Copa Oro, se supone que México es el que tiene que pelear... Ay, tampoco las asustes, ¿eh? Bueno, perdón, perdóname, piojo. También son seres humanos, ¿eh? No son, no son de palo. No son de palo. Se les pegó el... El poste de Herrera, mira el... ¿Cuál? El poste que pegó ahí. ¡Ay, ese sí! No bajó la pelota, ¿eh? Bueno, fifaeros, esto fue el partido de Guatemala contra México. Este, ¿ustedes qué opinan? Nosotros ya opinamos, este, dejen sus comentarios para poder interactuar. Me lo habías dicho, ¿no? Sí, sí, este... ¿Hubo lágrimas? Sí, ¿no? 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 Bueno, tú, tú estás... Tú tienes pañal ahorita, ¿no? Estás sangrando. Yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy muy bien. A ver qué. Bueno, hermanos, fifaeros, estas son las noticias en tiempo extra. Casillas llora y se va del Real Madrid al Porto. Y bueno, el Manchester ya tiene un nuevo jugador. ¡Basta que Spice toca! Yovani Dos Santos deja a Europa para irse al Galaxy. ¿Galaxy? No, mami. Lo mejor del partido de Guatemala contra México. Memo Cho hace rato. Y puedes de estantería. Paquita del Barrio fue a comer tacos a la taquería El Trompito. Calimba toca a fondo y deja la música. Yovani Dos Santos le manda un WhatsApp a Belinda y le dice, te extraño. Un gorila disfrazado de mujer gana Wimbledon. Serena Williams, güey. ¿Será? ¿Es una mujer? Ay, perdón. Pues bien, como muchos programas tienen lo bueno y lo sabroso y lo mejor de la semana y lo malo, nosotros también lo vamos a tener. No queremos ser igual que los otros, así que... ¿Cuál? ¿Cómo lo vamos a tener? Se va a llamar lo bueno, lo no tan bueno... Y lo culero. Bueno, vamos a empezar con lo bueno. Gana Trinidad y Tobago, Guatemala. Ay, qué padre. Lo más bueno también respetable de la semana, los madridistas olímpicos. ¿Quiénes fueron? Romel Pacheco, Paola, también Espinosa. La de los clavados. Y todo el equipo de nado sincronizado a las chavitas. De ahí, un fuerte abrazo. Felicidades. Bueno, pues en lo no tan bueno, Jovenio Santos tira la carrera a la basura, tira la toalla y se va a Estados Unidos a quemar las naves. Y a hacerse millonario, ¿no? De camino. Pues sí. Yo creo que se llevó una gran tajada. No sé. Le llevan. Siete millones al año. ¿Sí? Chicharo, no te vayas a ir por el amor de Doys. Ok. Lo otro que no tan bueno es... Van Persia, Turquía, ¿no? Uy, también. Van Persia, Turquía. Se acabó también. Va a morir ahí y Estados Unidos ganó sus dos partidos. Es uno. Pues es bueno para ellos, para nosotros, ¿no? Trump, Donald Trump. En lo culero, este, pues va... ¿Cómo se llama? Pues es de que Giovanni se fue al Galaxy, ¿no? ¿Pero por qué? No te digas malo, pero no es culero. Bueno, es culero para el señor Donald Trump. Este, hay otro mexicano violador en el fútbol. No, pero ese no es... Ese es Kalimba, ¿no? Ese es Giovanni. ¿Kalimba fue al fútbol? Y Memocho hace Rapa. Eso está culerísimo. Perdió toda la actitud. Perdió toda la... El magic. Yo siempre me lo... Siempre que decían Memochoa, en mi mente se veía como un... Este, popatiño, así se veía. Y cuando vi el partido, cuando lo vi, dije... Es un pelón cualquiera. Me dio un shock, sí. Es un pelón cualquiera. Tal vez se lo pidió su... ¿Su novia? Su novia. O su novio. O su novio. O su hijo. Su hijo o su amante. Y queremos agradecer a nuestros patrocinadores de este programa. Herdes, Bajo en Sodio. Gracias. Es el mejor jugo de verduras, ¿no? De... Sabe riquísimo. Con clamato, sabe delicioso. A mí me da asco, pero pruébenlo. Pues bien, hemos llegado al final, a la recta final de Fifásticos al desnudo. Gracias a todos por acompañarnos. No sin antes dejarles aquí un pequeño video de nuestra reta. Ahorita la vamos a jugar, este, en backstage. Este, porque tú me lo prometiste, me viste a los ojos, me miraste y me... ¿Me miraste? ¿Me miraste? Me miraste. ¿Me miraste? ¿No me dice me miraste? Me miraste y me dijiste que jugabas contra mí, que eras mejor que yo. ¡Me miraste y me prometiste? Me miraste y me prometiste. ¡Ay, no me dices! ¡Gracias! ¡Venera, amigo! ¡Venera, cabrón! ¡Venera, cabrón! ¡Venera, cabrón! ¡Venera, cabrón! No saltó No saltó Esa pendejada no tenía Qué centro Vamos a ser un video de estos centros A tu madre Gale, gale, gale Gale, gale Gale, gale Agarra el balón, vamos por más Vean que delicia Exquisitez, Ronaldo siempre en la jugada Uno de los pretextos de FIFA No sirve control No, no No, no Esa es una pendejada No, cabrón Sí, cabrón Gale, gale, gale Gale, gale, gale Gale, gale, gale No te me pareces No se merecía nada, cabrón No, huevo No, cabrón Primer partido de FIFA Fifásticos al desnudo Bueno, pues gracias por ver este programa El primer programa de FIFA Fifásticos al desnudo Que no es este ¿Cómo era? No tiene nada de malo Ah, no tiene nada malo Y este Pues dejen sus comentarios ahí abajo Opinen de los partidos Te gustó, suscríbete Y si no te gustó Te reto a que te suscribas, cabrón Pues bien, hemos llegado al final Gracias por vernos Gracias a todos Ha sido increíble Primer episodio de FIFA Fifásticos al desnudo Yo soy Cerecero Yo soy Lovera64 Y recuerdenlo, fiferos México jugando de la chingada FIFA la vida Fifásticos al desnudo